¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca de electrónica surcoreana LG porque LG va a fabricar en Corea un biocombustible entre comillas tecnológicamente avanzado y bueno, como sabemos, la búsqueda de los combustibles alternativos para reemplazar a los actuales de los combustibles fósiles continúa y esta vez es la multinacional surcoreana LG quien confirmó que va a fabricar uno a gran escala en este país y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, se conoce como HVO, Hydrogenated Vegetal Oil y es un combustible alternativo al diésel de petróleo que está fabricado con aceite usado de cocina y de pescado y además con residuos de grasas animales. Bueno, este aceite vegetal hidrotratado es un combustible que puede sustituir al diésel normal y su principal ventaja es que produce menos emisiones de NOx, óxidos de nitrógeno y partículas. También sería más económico dado su origen, aparte de eso, según sus creadores, facilita el arranque de los motores diésel a baja temperatura ya que su capacidad para no congelarse es bastante alta. Aparte de eso, como en su proceso de creación utiliza hidrógeno, la quema de combustible es más limpia que los biodiesel comunes y corrientes. Dada la mencionada resistencia a la congelación, incluso a muy bajas temperaturas, permite su utilización también en aviones. Dicen que se trata de un combustible segunda generación con características y prestaciones muy superior a los biocombustibles de hoy en día y tecnológicamente avanzado. Otra ventaja de este combustible radica en que no es necesario efectuar ningún ajuste en el motor y se puede incluso mezclar con los actuales. Se puede utilizar diésel convencional sin que se produzca algún problema. Ford ya está experimentando con este combustible, de hecho ya está a la venta en algunas gasolinerías en Europa. Ahora es la división química de la compañía de electrónica surcoreana LG que tiene previsto fabricarlo a gran escala en su país local, o sea Corea, en una nueva fábrica que estará operativa en el año 2024 gracias a un acuerdo con Dansook Industrial. La apuesta es total ya que debido a las políticas globales de energía renovable y el uso de obligatorios combustibles para aviones y diésel ecológico, se espera que la demanda del mercado mundial de HBO crezca de 6 millones de toneladas en 2020 a 30 para el año 2025, teniendo como tasa de crecimiento anual promedio del 40%. Y con esto me despido, adiós como si fuera, chao.